Este sería el set visto como si fuera de costado para poder hacer el fondo. Bueno, nuestra cámara está acá, tenemos la lata y acá en el fondo vemos que lo que hicimos es colgamos unos CD's de un parante y estamos iluminando desde abajo hacia arriba los CD's para que la luz que rebota vaya en este sentido y lo tome la cámara. Estamos poniendo arriba de la mesa tenemos nuestra lata y un vidrio esmerilado, que estas tres líneas punteadas yo las estoy poniendo para que ustedes vean. Si bien un vidrio esmerilado desenfoca ya los CD's, a medida que ustedes lo inclinen más sobre la mesa van a tener mayor desenfoque de esto. Van a ver que si ustedes lo ponen recto van a ver más enfocado los CD's y a medida que ustedes lo van inclinando van a ver más desenfocado todo esto que es lo que queremos lograr para tener unas luces totalmente desenfocadas. Vamos a poner nuestra lata para tenerla de referencia nada más para después poder aplicar la lata que hicimos y a esta lata la vamos a estar iluminando con una luz halógena que va a estar a 45 grados halógena que va a estar a 45 grados para que me genere una sombra de este lado. Ahora, la cámara, el balance de blancos lo vamos a setear para esta luz. Entonces vamos a tener una exposición donde el balance de blancos va a estar correcto acá y todo lo que es el fondo se nos va a tener de azul. O sea, acá pusimos un balance de blancos para luz halógena. Entonces tenemos nuestro fondo que está iluminado con el flash teñido de azul, por así decirlo. Esta línea azul que ven acá, nosotros lo que hicimos es que pusimos una tela difusora para que difumine más todavía la luz esta. Y si ustedes ven, o sea, está aplicada también sobre, está apurada a la mesa. Entonces yo acá les voy a mostrar qué serían los efectos que hace. O sea, la luz que pega sobre los CDs son estas luces que ustedes ven en el fondo. Y esta luz de flash al iluminar este paño blanco genera esta lucecita atrás de la lata que me parecía que quedaba bastante bueno y no está de más aclararlo o contarlo. O sea, esto salió de prueba en realidad y quedó bueno y entonces lo dejamos. O sea, esta luz blanca que ustedes ven atrás de la lata es justamente la tela difusora que está amurada a la mesa y nos hace que están pegando a este lado. Ahora vamos a ver lo mismo, pero visto como si fuera desde arriba, si acá ven mi luz halógena que ilumina la lata. Solo para tener de referencia, o sea, vamos a utilizar una velocidad bastante lenta. Vamos a tener nuestro flash acá atrás con la tela esta difusora y los CDs que están puestos, o sea, este flash está iluminando los CDs. Acá tenemos el vidrio y acá nuestra luz halógena. Este flash nuevamente no está, es un flash de relleno que está apuntando hacia el techo. Y me sirve para comandar este flash, que es el flash principal en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!